Amigos, bienvenidos. Este es el repaso. Volvemos al texto del evangelio del domingo pasado, por eso se llama el repaso. Tomamos alguno de los versículos porque estamos convencidos de que la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios quiere hacer su obra en nosotros, quiere dar un fruto pleno. Yo no sé si a ustedes les pase, pero a mí me pasa que a veces unos pocos días después del domingo ni siquiera me acuerdo de qué fue el domingo, el evangelio de ese domingo pasado. Eso significa que muchos de nosotros somos muy superficiales en la escucha de la palabra. Pero no nos preocupemos más de la cuenta que para eso está el repaso. A ver, ¿recuerdas el evangelio pasado, el evangelio del domingo pasado? ¿Te acuerdas de qué evangelista era? Empecemos por ahí. Pues bueno, seguramente recuerdas, era de San Juan y es el pasaje aquel de la mujer adúltera. Esa escena inolvidable con la frase de Cristo que dice, bueno, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Pero antes de, antes de eso debemos pedir el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu que inspiró esta palabra el que puede hacer su obra en nosotros. Pidámoslo por intercesión de María Santísima. Dios te salve, María, al llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver cuál fue la frase escogida para esta versión de el repaso. Entonces aquí compartimos pantalla y tenemos estos, estas palabras. Son apenas cinco palabras y mira esta sencilla melodía con que las acompañamos. Eso es todo. Eso es todo. Vamos a volver a escucharlo y trata de ubicarte qué es lo que nos dice este texto. Para ayudarnos en esta parte del canto, aquí tenemos la transliteración, es decir, cómo esos mismos sonidos se asemejan a los sonidos propios de nuestra lengua castellana. Puey sin, pudeise catecrinen, puey sin, pudeise catecrinen, puey sin, puey sin. Otra vez lo repetimos, ahí lo puedes leer, pudeise catecrinen, pudeise catecrinen, puey sin, pudeise catecrinen, puey sin, pudeise catecrinen, puey sin, pudeise catecrinen, puey sin. Puey sin, pudeise catecrinen. Esa primera palabra de pregunta, este pú, este pú, pues es para preguntar dónde, dónde, eisín, dónde están, dónde están. ¿Te acuerdas cómo se sucede la escena? Cristo dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, se empiezan a retirar todos, empezando por los mayores. Finalmente queda sola la mujer con Cristo y entonces Cristo pregunta esto. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? El verbo catacrino significa condenar. Crino es tener una opinión. Catacrino es tener una opinión hacia abajo, una opinión de condena. Catacrino. Entonces, ¿Udeis es nadie? ¿Nadie te ha condenado? Observemos que la pregunta de Cristo abre los ojos de la mujer a la realidad de que se ha quedado a solas, a solas con Jesús, a solas con el Cristo, a solas con la misericordia de Dios. Ella que estaba rodeada de condenación porque estaba rodeada de quienes le condenaban. Ahora escucha la palabra de Cristo que le dice, ¿Dónde están? ¿Te das cuenta que se han ido? Se han ido. Se han ido tus acusadores. Los acusadores se han ido y ahora ella está en medio de la misericordia de Dios. A ver, lo cantamos una última vez. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Le pregunta a Cristo. Quiera Dios que nosotros tengamos también esa experiencia profunda de su amor, de su misericordia. Pero que también se cumpla en nosotros lo que Cristo le dijo a la mujer al final. Vete y no peques más. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.